A la caracha mis queridos chinos, bienvenidos una vez más a este, su canal personalizado en Pokémon, tercera generación y futuramente cuarta, conocida como Guillotiro, en el que nos encontramos en el Ciudad Calagua, porque vamos a hablar de belleza y es que es el requisito más indispensable para hacer efectivo lo que ustedes están viendo en el título del video, y es que Feebas y Milotic es todo un misterio en la evolución Pokémon y no podía dejar pasar ese tema en mi canal, entonces ya todos sabemos que Feebas es un Pokémon terriblemente feo, que no sirve ni para el competitivo, que tiene estadísticas muy bajas, que bueno mejor dicho es todo lo contrario a lo que es su evolución que se trata de Milotic, entonces ya todos sabemos que en la ruta 119 y luego de un proceso muy largo aparece un Feebas, a mi me tomó más de 6 días encontrarlo, entonces no voy a hablar tanto de eso, sino como lo vieron en esa descripción, vamos a ver de cómo evolucionarlo con el estilo, con las palabras de Guillotino, que me lo habían pedido mucho en los comentarios, y sobre todo cómo hacerlo competitivo, porque es lo más importante en el enfoque que tiene mi canal, que es cómo usarlo en la lucha, porque Milotic es un Pokémon de la tier OU y tiene muchas ventajas contra Pokémon como Marodactyl, Flygon, Salamence, etc. Entonces, lo primero que vamos a mencionar es que este Pokémon que están viendo en pantalla no es pescado, o sea, no fue pescado en esa ruta 119, o sea, lo encontramos en una crianza que salió de un huevo, entonces, evidentemente no es mío, quiero saludar enormemente a GLPL, un gran amigo que entró en el competitivo, yo lo vi crecer desde lo más abajo, y poco a poco se volvió un gran criador, un gran entrenador, y que me facilitó este bello ejemplar Shiny. Entonces, mi amigo, un abrazo para ti, muchas gracias, aquí te doy el crédito que mereces. Entonces, incluso siendo Shiny esta aberración de pescado está muy fea, pero vamos a hacer el proceso inicial de darle Pokecubos para que empiece a desarrollar sus habilidades de belleza. Entonces, hasta tercera generación era el único Pokémon que con Pokecubos puede evolucionar. Ahora, si ustedes saben, en los comentarios de otro Pokémon que necesite Pokecubos o Pocochos, que tengo entendido que se manejan en cuarta y quinta generación para evolucionar a alguien, me lo comentan porque, bueno, Guillotino hace todo lo posible por saber, pero no siempre tiene que saberlo todo. Entonces, en el experimento inicial que vamos a hacer aquí, no voy a usar Pokecubos que son como nivel 95, que es exclusivamente que se consiguen con el licuólogo, sino que vamos a usar Pokecubos común y corrientes, con vallas comunes y corrientes. Recuerden, Guillotinos, que toda valla azul, toda valla de color azul les va a dar a ustedes esa habilidad de conseguir Pokecubos que tengan sabores secos, o sea, que mejoren la belleza. Entonces, yo me voy al centro de Calagua de belleza en ese edificio de los concursos, uso vallas, me salen Pokecubos dorados y ya, no es algo del otro mundo. Entonces, mi primera recomendación aquí, mis Guillotinos, una vez tengan las vallas, es que ustedes tienen que guardar la partida. Para los que usamos emulador, es una ventaja que podemos devolver en el tiempo porque una vez nuestro Feebas se haya llenado de Pokecubos, el Pokémon ya no va a recibir más y si ustedes le dan ese caramelo raro, lo ponen a luchar, pasa de nivel y no evoluciona, ya no hay vuelta atrás, ya no podemos arreglar absolutamente nada. Entonces, si estás jugando en un cartucho, selecciona bien el número de Pokecubos para que puedas generar un buen proceso de devolución en tu Milotic, teniendo 170 puntos de belleza. Ahora, ¿cuánto es eso en Pokecubos? Es darle buenos Pokecubos que tengan un nivel 60. Entonces, empezamos con este. Yo ya guardé mi partida, no se les olvide guardar esa partida porque conseguir otro Feebas es muy complicado. Entonces, ¿qué hacemos aquí? El Pokémon empieza a desarrollar habilidades de belleza y yo no voy a parar hasta que él tenga todas las estrellas disponibles. Entonces, Pokecubos dorados lo consigo con la valla Aricó, con la valla Tania, ese me escapó, hay otras vallas que tienen el color azul, así van a la fija para conseguir el Pokecubo que necesita Feebas. Entonces, no se les olvide que desde que el Pokecubo tenga un sabor seco, o sea, de tinte azul, va a mejorar la belleza que es lo único que necesita este Pokémon. Entonces, ahora más adelante voy a hablar de cómo Milotic puede funcionar, también no solo en el competitivo, sino también en los concursos, porque ¿cómo vamos a desperdiciar a ese bello ejemplar de Milotic teniendo tremenda cantidad de belleza? Entonces, estos Pokecubos de aquí todavía no me sirven. Miren lo que estoy haciendo, estoy usando Pokecubos que no son nada del otro mundo, o sea que tampoco hay que esperar al licólogo para conseguir las mejores. Ahora bien, si ustedes quieren competir en concursos de belleza con otras personas, pues bueno, ahora sí, ahí sí, en esos casos sí aguanta hacer un proceso de tener la mejor belleza posible en tu Feebas. Aquí inicialmente estoy haciendo un ejemplo de cómo tener la belleza lo suficientemente buena para que evolucione. Entonces, si ven, están viendo que este umbral verde está rondando los límites de la belleza. Entonces, por ejemplo, vamos a seguir usando este Pokecubo gris. ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es la idea? Que ese umbral verde llegue al tema de belleza al máximo, o sea que lo esté rozando así como lo están viendo. Miren, que ya se esté saliendo del cuadrito. Incluso nos sirve para concursos de dureza. Entonces, no vamos a parar, no vamos a parar. Todo lo que sea seco se lo vamos a dar a nuestro apreciado Feebas para que nos aseguremos que tenga la belleza suficiente. No se conformen con que ya llegue a rondar la belleza, sino que tenga todas las estrellas disponibles. A ver, vamos a ver, vamos a buscar más. Aquí tenemos otra que es seca. Yo creo que con este, hasta este punto, mis guillotinos Feebas ya tiene el nivel de belleza adecuado. Entonces, aquí en este punto, como pueden ver, ya tiene todas las estrellas y ya no va a comer más. Entonces, ese es el riesgo que ustedes asumen cuando capturan a su Feebas, que es bien difícil. Y ahora le vamos a dar el caramelo raro. Por combate es exactamente lo mismo y como está en nivel 5, pues no es difícil darle un nivel más. Entonces, con el simple hecho de que tenga el nivel de belleza que les mencioné y suba tan solo un nivel, ¡Vualá! El Pokémon va a evolucionar. Ahora bien, estoy seguro que ustedes vieron este video de cómo evolucionar a Feebas, pero no siendo Shiny. Entonces, con guillotino siempre van a tener exclusividad. Entonces, bueno, el proceso de evolución es algo más que satisfactorio. Ya vieron que no estoy usando Pokecubos del otro mundo. Entonces, miren nada más también cómo es un Mailote Shiny. Entonces, bueno, esa es la primera parte del video. Ya saben cómo evolucionar a Feebas sin usar Pokecubos que sean extremadamente valiosos como los que se hacen con el licuólogo. Entonces, ya evolucionó. Y esa es la ventaja de Feebas, que es que él puede evolucionar en cualquier momento, en cualquier nivel. Eso no importa. Ahora bien, otra recomendación que les hago es que pueden dejar a Feebas en un nivel 40, en un nivel 45, qué sé yo. Pueden dejarlo en esos niveles a ver si como el ejemplo de Pichu y Raichu, que cuando Pichu es Pichu aprende encanto solo siendo Pichu, o cuando Pikachu es Pikachu aprende movimientos como agilidad, doble equipo, trueno, rayo, que cuando se vuelve Raichu ya no aprende nada. Entonces, lo mismo puede pasar aquí con Feebas. Entonces, miren a ver si puede aprender un movimiento interesante antes de evolucionarlo en Milotic. Entonces, hermoso este Pokémon ya siendo Shiny. Ya tiene la belleza. Entonces, ¿cuál es mi recomendación inicial aquí? Evidentemente hay que usarlo mucho en concursos de belleza, porque si ya tiene la belleza, ustedes van a tener asegurado ese concurso. Lo bueno de tener a Milotic y hacer el deber de tenerlo en la Pokédex, de volverlo competitivo, es que sus movimientos, tanto de competitivo como de belleza, son útiles para ambos casos. Si tú usas Surf en belleza, te vas a ganar un corazón. Si usas Rayo Hielo, en el competitivo derrotas a un Salamence. Si lo llevas al concurso, asusta a Pokémon que usen movimientos de belleza. Entonces, Milotic es un Pokémon muy completo y yo los invito a que no solo lo usen en el competitivo, sino también en el tema de los concursos. Entonces, me dicen ustedes cómo les fue también en los comentarios. Espero que también usen a su Milotic para los concursos, porque si lleva mucho esfuerzo darle los Pokécubos que merece, pues aún más, pues para aprovecharlo en todos los ambos ámbitos posibles. Entonces, bueno, ya hicimos a Feebas, ya lo conseguimos, ya lo evolucionamos. Si ustedes lo están viendo que no está, que este Pokémon no lo capture pescando, sino que mi amigo JLP, él lo consiguió, es porque después de un proceso de crianza, encontramos un Milotic que es competitivo. Entonces, ya entrando en tema del competitivo, mis guillotinos, les voy a dar algunas sugerencias en el tema de movimientos y de Ips y de valores individuales que debe tener al movimiento al momento de combatir. Entonces, el ejemplo es muy sencillo. Por ejemplo, si lo quieren hacer sereno, es muy bueno porque lo que menos necesita Milotic en combate es el ataque físico. Entonces, a este Pokémon le quedan muy bien naturalezas como la serena, como la grosera, para mejorar defensa especial. Le sirve mucho la modesta, le sirve mucho la mansa, para mejorar su ataque especial. Entonces, por ejemplo, si lo tenemos sereno, eso es lo otro. Debe tener por lo menos 3, 4 Ips perfectos Milotic para que funcione. Algunos lo hacen osados para mejorar su defensa física, para que Pokémon como Arudáctil, Pokémon como movimientos lucha, esos Tiranitar, esos Salamence que usan movimientos como Danza Dragón, ella pueda soportar esos movimientos. O bueno, él, porque un Milotic macho también existe. Es un poco extraño, pero igual no tiene nada de mal. Entonces, si lo van a hacer sereno, les va a servir mucho para que aprenda un movimiento huevo como lo es el movimiento manto espejo. Entonces, ya entrando en movimientos huevo, les recomiendo unos movimientos que los puede aprender por crianza. Entonces, Dragoaliento si lo ponen en una guardería con vago o con Altari. Puede aprender hipnosis si lo ponen en una guardería con Poliweer. Puede aprender manto espejo precisamente con Córsola. Puede aprender pantalla luz con Slowpoke, aunque no sé si lo puede aprender por MT, pero bueno. También puede aprender el movimiento rayo confuso si lo ponen con un Maintain o con un Lapras. Entonces, con esa raya voladora o con Lapras. Entonces, ya deciden ustedes cuál es el mejor movimiento huevo para él, porque como estoy viendo aquí, si acaso podría aprender pantalla luz e hipnosis. No, mentiras. No hay un Papa que le pueda transmitir dos movimientos huevos a la vez. Si estoy equivocado, por favor me lo ponen en los comentarios. Entonces, inicialmente tenemos estos movimientos huevos. Nunca le puede faltar a él movimientos como Surf, Rayo Hielo para enfrentar a esos Pokémon como Ductrio, como Aerodáctil. También le puede faltar ese movimiento Hidrobomba. Muchos le enseñan Hidrobomba para enfrentar a Metagross, porque la defensa especial de él siempre va a ser baja. Otros movimientos que también le pueden funcionar mucho son Contoneo, Masique, Hidropulso. Si bien es cierto, ustedes quieren criarlo con más energías, ustedes le pueden dar, por ejemplo, un poder oculto tipo planta o eléctrico. Darían muchísimo la sorpresa. Puede aprender también movimientos como Sustituto, Viento Hielo para bajar la velocidad de los rivales más rápido, Descanso para recuperar el movimiento. Recuperación también le sirve muchísimo. Es una muy buena herramienta para esos rivales que le quitan mucho al ataque. Por ejemplo, Bailotic es la mejor forma de enfrentar a Hengar, porque si te usa Giga Drenado o Rayo, tú le puedes devolver ese ataque, lo debilitas y en el siguiente turno te puedes recuperar. También puede aprender Velo Sagrado, puede aprender Tóxico. Velo Sagrado es muy útil porque hay muchas Blasys en el camino que usan ese movimiento de parálisis, de Tóxico para ralentizar tu estrategia. Atracción y el movimiento Alivio. Ese movimiento sí lo aprende por nivel. Entonces, mis guillotinos, yo quedo muy pendiente de qué movimiento le enseñarían ustedes. Cuáles serían los cuatro movimientos obligatorios que debería llevar un Milotic en el combate. Yo quedo muy atento a sus comentarios. Aquí yo les compartí las ideas nomás. Entonces, no se les olvide que tenga Ips perfectos en defensa especial, en defensa, en ataque especial y en PS. Ya la velocidad y el ataque no lo necesita tanto. Ya en la distribución de Ips, de puntos de esfuerzo, lo deciden ustedes. Pero sí es modesto que por lo menos siempre lleve el ataque especial completo y los 128 entre PS, defensa, defensa especial. Eso ya lo deciden ustedes. Ustedes le dan la mejor forma de combatirlo. Entonces, mientras observamos de nuevo este Milotic Shiny, si llegaron hasta este punto del video, yo lo voy a obsequiar. Yo lo voy a obsequiar junto con mi amigo GLPL para que organicemos una dinámica en el grupo de Guillotino Pokémon Esmeralda en Facebook. Entonces, ahí nos podemos ver y vamos a proponer una dinámica para que te ganes este Pokémon, que bueno, no es competitivo, pero es legal y es precioso. Siendo de naturaleza serena, te lo entregamos de forma completamente fibas. O sea, feo como Betty la fea. Como cuando le hicieron el ejemplo de Febi y Don Armando. La gente se inventa unas cosas. Bueno, mis Guillotinos, eso es por todo en el día de hoy. Espero que les haya quedado claro cómo tener un buen FIBA, cómo hacerlo competitivo y si quieren este FIBA Shiny, pues estaremos hablando en el canal. No sin antes, vamos a saludar a los que vieron mi último video de cómo hacer competitivo a la Kazam, que ha tenido una buena acogida y créanme que tanto Guillotino Shorts como los dos videos largos van a seguir teniendo lugar. Entonces, rápidamente vamos a saludar a Francisco Zábalo, a Juan Sebastián, a Eduardo Lima, a Giratina-Z05, a Yossi Lee-Mat, a Ilidian Barriga y a MiauElGato2. A todos ellos, muchísimas gracias por ver mi canal. Siempre están comentando. Yo siempre valoro a las personas. Bueno, a todos mis Guillotinos son bienvenidos, claro, pero los que comentan los llevo en el corazón porque se toman el tiempo de ver mis comentarios, de ver mi contenido y sobre todo de ayudarme a corregir y a mejorar cada día y cada día. Y nada, pues mis Guillotinos, muchas gracias porque este año estamos a punto de llegar a los 5.000 suscriptores y estoy muy agradecido con todo lo que ustedes han apoyado y han depositado su confianza en mí. Entonces, bueno, me despido. Yo soy Guillotino, el entrenador más cachaco, más rolo que han visto en sus vidas y nos vemos en una próxima ocasión.